La antigua capital, Itfú, de un gnomo del Alto Egipto, llamada por los griegos Apolinópolis Magna, la ciudadela de Itfú, es conocida sobre todo por su templo erigido a Horus, perfectamente conservado, que está situado en el centro de la población. Se trata del auténtico arquetipo de templo egipcio, con una sucesión de recintos cada vez más pequeños y oscuros, en progresión gradual y simbólica, hasta la oscuridad del santuario. Sus paredes, cubiertas de grabados, revelan ceremoniales y ritos ocultos de los que estaba excluido el pueblo, además de varias recetas de perfumes y engüentos de uso sagrado y de fórmulas mágicas útiles para la interpretación de las concepciones religiosas egipcias. Comenzado en el año 237 a.C., sobre un antiquísimo santuario existente todavía en época de Thutmosis III, una inscripción detrás del naos adjudica míticamente el proyecto a Imhotep, el grande, hijo de Ptab, el consejero de Sosser y constructor de la pirámide de Saqqara, que vivió hace 23 siglos. El naos, parte del pronaos, y toda la sección norte del templo fueron construidos en tiempos de Ptolomeo IV, Filopator, que mandó decorar también la segunda sala hipóstila. Se trabajó mucho en época de Ptolomeo VIII y Vergete II, concluyéndose en la primera sala hipóstila, comenzada por Ptolomeo VI, Filometor. Se construyó también el patio, un pórtico, el corredor perimetral, y se inició el gran pilón. Los trabajos continuaron con Ptolomeo XII, Neo Dioniso. La obra duró 180 años y se terminó con la colocación de las puertas del 5 de diciembre del año 57 a.C. Todo se ha verdiado la historia de Ptolomeo. Todo se ha dedicado a laamentos de Ptolomeo. ¡Graci, ¡Graci! El amor de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!